Como un pago de la copia Todos los días yo pienso en ti Desde que te fuiste de mí Me preguntan por qué ando tomando Sufro una gran decepción Ella se fue y cuando más la quería Nada más el nublo de mí Se entregaba con loca pasión Es por eso que nunca podré Es imposible que yo pueda olvidarla Tantos recuerdos que dejó en mí Las caricias que ella me daba En nuestra noche Luna de miel Ella se fue y cuando más la quería Nada más el nublo de mí Se entregaba con loca pasión Es por eso que nunca podré Es imposible que yo pueda olvidarla Tantos recuerdos que dejó en mí Las caricias que ella me daba En nuestra noche Luna de miel En nuestra noche Loco Pago de la copia El Bально de mazo ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina